Kate y Guillermo han tomado una decisión insólita para este otoño, la princesa Kate y el príncipe Guillermo esperan un otoño lleno de nuevas aventuras. Entre otras cosas, han decidido buscar nuevas personas para su equipo. Buscan un director general para su equipo, para un gran puesto con mucha influencia, informa Hello Magazine. Se trata de una oportunidad única para formar parte de un equipo dedicado en el palacio de Kensington que apoya el trabajo del príncipe y la princesa de Gales. El puesto de director general es el de mayor responsabilidad y el más alto de la empresa, ya que depende directamente del príncipe. El anuncio de empleo expirará una semana después de que los miembros de la realeza vuelvan al trabajo, Kate y Guillermo rompen, revelan una sorprendente noticia. La princesa Kate y el príncipe Guillermo han decidido separarse este otoño. Eardshot celebrará una gran gala en Singapur en noviembre. Guillermo hará el largo viaje al sudeste asiático para asistir a los festejos, pero la princesa se quedará en Inglaterra. Kate se quedará en casa, en el palacio de Kensington, con sus hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis, según la revista Hello.